Lindita mía, si no me quieres Si no me quieres, ten compasión Mira que este hombre que te idolatra Se encuentra herido del corazón ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas mi bien así? ¿Cuál es el crimen que he cometido? Con verte amado, no más a ti Soñé que un ángel su amor me daba Pero yo en cambio mi amor le di Él me juraba que me adoraba Yo con el alma se lo creí Toda mi vida yo he sido franco Y siempre he hablado con la verdad Y desde luego que no hay motivo Para que pierdamos la amistad Bajo la sombra de aquella noche Mis sentimientos ni me ocultas Para que nadie sepa que te amo Cuando de amores me oigan hablar